¡Nos vamos ahora! Estuvimos esta tarde en el entrenamiento de River La gran figura, el chileno Marcelo Salas Le hicimos el insoportable River Sigue para adelante, estuvimos con Salas Medio apurado Salas Gracias Estudios Y River sigue jugando maravillosamente bien Ayer derrotó a Gimnasia por 3 tantos contra 1 Y sigue demostrando que es el mejor equipo de la década Por eso uno de sus mejores jugadores también Es el chileno Salas que hoy está en el programa ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Hola, bien ¿Pasa que tanto revuelo de periodista que ve un despelote bárbaro? ¿Algún acontecimiento acá en River? ¿Cómo algún acontecimiento? Qué lindo la pasamos la otra vez que fuimos a cenar a Pachu, ¿eh? Ahora que lo veo Teníamos que hacerlo más seguido La pasamos fenómeno Pero si es compañero nuestro No se da cuenta que Pachu lo es Hay mucha gente que la... Está con una peluca Está haciendo algún yozapa en el ring No sé ¿Dónde estamos? A ver, en qué cancha está En River Y bueno, ¿el señor qué hace? ¿Qué sé yo? ¿Barre? Sí, habría que barrer un poco Está medio sucio acá Barre a los contrarios Eso sí, porque está jugando espectacularmente bien Te verizo Que juega de seis Uno que juega de atrás Uno que barre Tiene que ser un tipo que juega atrás Mírenlo bien El chileno Balas ¿Cómo balas? Balas, digo El apodo, te digo No, el nombre es Salas Salas, señor Por favor ¿Qué sale del telo que está con el pelo mojado? ¿Por qué del telo, señor? Se está entrenando Acaba de entrevistar Ah, ¿se bañan después? ¿Qué poco se van a bañar, señor? No, pensé O por qué tenés el pelo graso No, no, basta Un poquito de gel Gracias Ah, no me pidas que cabecés Contame un poco cómo fue el golazo que metiste ayer Porque realmente fue un golazo que pocas veces se ve Pero me toca Yo no dije nada, me toca Me toca ¿Quién quiere que lo gastes? Me toca, lo dije Para poner un marquito fue el gol de ayer, por favor Y no lo viste el partido, guacho Seguro Bajo el meche de cabeza ¡Bajo el meche de cabeza! Se cayó, tembló el estadio Miren cómo se movió los cimientos Yo me cabigo a propósito para que vean Grand Chile que sos fuerte Bueno, fue un centro de ayer Y la bajó el meche de cabeza Controlé de pecho Únicamente, realmente, te lo digo corazón Únicamente un tipo como Salas puede hacer ese gol No, muy bien Realmente ¿Por qué lo dice? Porque como no se corta las uñas La metió con la puntita a los dedos Y ahí tiene gol de zurda Que no la tenés, no sepa apoyar nada más Y la metió con la puntita a los dedos Que se ve que la del pulgar no te la cortás Y con eso entró, papá Contanos un poco ese pase Escocia te ofreció 30 palos por vos y qué más, contanos Gallardo Gallardo 30 millones por los dos, está bien, eh Ahí tenés que agarrar viaje ¿Por qué? Porque 29.500 vale Gallardo Y 500 lucas vale esto Es un paquetito que le vendemos Es un paquetito que le vendemos Porque es una promoción, dos por uno Claro, es un dos por uno, tal cual ¿Cuánto vale? Si vale 30 palos los dos, vos, ¿cuánto vale? La mitad cada uno La mitad, 15, 15 ¿Qué se siente sentir que una oreja tuya vale dos palos, la verdad? ¿Qué es que él empieza a cortar la oreja? Entramos a sumar, a ver Las cejas que son anchas, tres palos Sí, tres palos ¿El pelo? Cinco Cinco palos ¿Dos pesos? ¡No! Por favor, le está faltando respeto Basta Chileno, un placer haberte tenido Está jugando muy bien River también Marcelo Tirelli te aprecia mucho Y mandale un saludo ¡Tanto que tocá! Mandale un saludo a Marcelo Bueno, un saludo a Marcelo Que lo vemos siempre Lástima lo de San Lorenzo, ¿cierto? Pero un saludo acá de River Con mucho cariño Mucha mierda, en serio Está jugando muy bien Felicito Nuevo campeón Y clasifique Chile, de verdad Sí, en serio, en serio Chau, Chileno, gracias Qué bien que estás jugando River Aparte, estás jugando bárbaro ¿Qué querés que estás? Hablamos de River Pero qué? Hablamos de River Está bien Los felicito Muy buen equipo Pero Es un sello de la nota Hay que hacerlo igual Chileno ¡Anda!